Lismata gurdemaní, conocido vulgarmente como el camarón limpiador del atlántico o simplemente camarón limpiador del sur. Es una especie de camarón omnívoro de la familia Lismatidae, del orden de Cápoda. Su estado de conservación según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por sus siglas en inglés. IUCN, que significa International Union for Conservation of Nature, es de preocupación menor. Clasificación taxonómica, reino, animalia, filo, artrópoda, sub-filo, crustácea, clase, malacostraca, orden, decápoda, infraorden, caridea, familia, lismitidae, género, lismata, especie, lismata, gurdemaní. Sinonimía, hipolite, gurdemaní. Es una gamba omnívora que se alimenta generalmente de parásitos y tejidos muertos. Se ha podido observar que los peces con parásitos acuden a estaciones de limpieza, en los arrecifes. Allí, ciertas especies de peces y varias especies de camarones limpiadores acuden en gran cantidad a ayudar a los peces infestados, pudiendo incluso entrar en la boca y hasta en la cavidad de las agallas, sin ser devorados. Esta especie de camarón es muy conocida en la acuarofilia marina porque se comen las aiptasías, especie de anémonas que se convierten en una de las plagas más frecuentes en los acuarios. Morfología. Su cuerpo es de color rojisto traslúcido y está decorado con bandas rojas longitudinales. Normalmente sufre una muda, cada tres u ocho semanas, la muda se llevará a cabo normalmente por la noche, se colocará sobre su espalda y se liberará del exoesqueleto antiguo, para dejar expuesto el nuevo, con lo que comenzará el periodo de endurecimiento, del mismo que se puede prolongar a lo largo de varias horas. Llega a vivir tres años aproximadamente. Su tamaño máximo es de hasta seis centímetros. Subespecies. Según las fuentes de información que tengo a disposición, solo hay dos. Lismata. Gurdemani. Cragón. Y Lismata. Gurdemani. Gurdemani. Alimentación. Como ya se ha mencionado varias veces a lo largo de este video, es omnívoro y se alimenta de los parásitos y bacterias de otros peces, así como también de restos orgánicos y detritos. Como también, por lo que es bastante valorado, en la acuarofilia es que se alimenta de aiptasías. Hábitat y distribución. Arrecifes de coral y rocosos. Submareal. Habita esponjas tubícolas y corales. Vive en cuevas y grietas, así como en pecios. Suele vivir solo o en pareja. Su distribución geográfica abarca el Océano Atlántico Oeste. Golfo de México. Cayos de Florida, Caribe y Brasil. Profundidad de 8 a 25 metros. Reproducción. Las gambas limpiadoras son hermafroditas. Poseen los órganos sexuales masculinos y femeninos. El espécimen más grande hace generalmente la función de hembra. La estrategia reproductiva ha sido bastante enigmática, aunque su naturaleza es hermafrodita. Se necesita al menos de dos individuos para que la reproducción se produzca. Si bien, cada ejemplar es capaz de producir huevos y espermatozoides, cada uno usa su esperma para fertilizar los huevos de otro y es incapaz de autofertilizarse, favoreciendo de esta forma la variabilidad genética. El apareamiento se produce justo después de la muda de la hembra. El macho monta a la hembra y deposita su esperma en el receptáculo de esperma de la hembra. La hembra puede almacenar el esperma durante varios meses antes de fertilizar los huevos. Los huevos de lismata son de color verde, intenso y los lleva debajo del abdomen. Eclosionan de noche y las larvas se convierten en parte del plankton. Después de una serie de mudas, las larvas se asientan en el fondo, las cuales tendrán un aspecto adulto con solo dos meses y medio y a los cinco ya tendrán la hermosa coloración que les caracteriza. Mantenimiento. Se debe cuidar la aclimatación como con todos los crustáceos ya que son especialmente sensibles a los cambios de densidad salina y pH. Como mínimo se debe emplear una hora, aunque es preferible dos y con un sistema de goteo a gota por segundo. El acuario debe ser mínimo de 12 galones o 45 litros. Debe contener roca viva con suficientes lugares donde ocultarse y la corriente debe ser de suave a moderada. Los parámetros recomendados para el mantenimiento de esta gamba o camarón son pH 8.1 a 8.4, temperatura de 20 a 27 grados centígrados, densidad de 1.023 a 1.028. Una vez aclimatadas, son sencillas de mantener, aceptando toda clase de alimentos. Esta especie de camarón es una especialista exterminadora de aiptacías cuando están en grupo pero también pueden llegar a comerse los pólipos amarillos de corales que pueden ser confundidos con las mismas. Se debe evitar a toda costa su cohabitación con peces ángel, lábridos de cierto tamaño o peces mariposa, así como con caballitos de mar, porque se las comerán. Bien, en cuanto con el camarón que hicimos, ciertamente tiene algunas discrepancias con la especie, además de los rasgos antropomórficos, como por ejemplo, las tonalidades rojas y transparentes fueron intercaladas. ¿A qué me refiero con esto? Que las líneas en lugar de ser rojas son blancas y el cuerpo en lugar de ser transparente es rojo, además de que no son los tonos exactos, debido a que no tengo plasina del color necesario. Además, en cuanto a las características antropomórficas que le di, fueron 1. Limitar el número de extremidades que tiene, reduciéndolas, cambiar sus extremidades con pinza por una especie de manos, y cambiar su postura, además de que la cola se simplificó, a lo que es en realidad. Además de esto, no hay muchos cambios. En caso de haber notado algún error, tener discrepancias, querer hacer una aclaración, corrección o algún aporte, tienen la caja de comentarios abajo. Háganlo con respeto. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!